¿Por qué se ha decidido esta temática para estos cursos? Bueno, pues lo primero es decir que es un honor, un orgullo estar aquí dirigiendo los cursos en este entorno magnífico que es Torre y como siempre esa colaboración entre la Fundación, la Universidad, la Diputación Provincial de Jaén y el Ayuntamiento de Torre. Como sabéis, cada año la temática varía. El papel de la mujer en la sociedad, lo que son las cuestiones de género, ya hoy en día son indiscutibles. Es decir, nadie duda de que hay que actuar y que hay que avanzar en lo que son cuestiones de igualdad. No es un tema de conflictos entre géneros, es cumplir con un mandato que es el derecho a la igualdad y una igualdad real y material. Eso es una perspectiva. La perspectiva que el enfoque se da aquí es la violencia sobre la mujer tiene muchas formas, aparece de muchas maneras, tiene un tronco común. Y es ese dominio, esa superioridad de lo masculino, que es la sociedad patriarcal sobre lo femenino, que por detrás lo que esconde es ese dominio, esa pretendida superioridad, en definitiva lo que es una pretendida diferencia que ejerce los hombres sobre las mujeres. Como digo, las formas de violencia sobre las mujeres aparecen de muchas formas. La violencia de género en el contexto de una pareja o expareja, la violencia sexual, que aparece con unos componentes de la violencia sexual, va a aparecer en todas las formas de violencia sobre las mujeres, la trata de mujeres, la mutilación genética. Es decir, todos son conductas en las que las víctimas son las mujeres por una razón sola, por el hecho de ser mujeres. No hay una mayor explicación. Y eso pues es el síntoma de una sociedad insana, injusta y que debemos de cerrar. Y ya la cuestión de focalizar la figura de la mujer en los conflictos armados, tiene también una doble perspectiva. No solamente es un arma de guerra, son las víctimas, las mujeres, las niñas, los niños. Es un colectivo de víctimas. También hay otra perspectiva de la mujer, y es la mujer como mediadora de los conflictos, la mujer que también es hacedora de paz. No solamente es una víctima. Incluso las mujeres son luchadoras en el sentido literal, cuando parte, por ejemplo, de nuestro país, de la fuerza de cuerpos de servicio. Se trata de proteger a las víctimas de esa violencia tan brutal y con esas consecuencias. Hoy hemos oído testimonios y realidades en países como en Mali, en el Sáhara, lo que está ocurriendo en Ucrania. Es decir, testimonios brutales, que sacan lo peor de lo que no debe ser una sociedad. En definitiva, bueno, reflexionar, avanzar y proponer a ver si hay nuevas formas de justicia. ¿Y por qué crees que es importante abordar una temática como esta en un marco, como es en los cursos de Torres, en un curso de formación? No, no tiene, no tiene, yo creo que los cursos de verano son un curso que deben de ser relajados en el sentido de fresco, a un ser de calor, cómodo y un punto de encuentro. Es decir, no es el típico curso académico universitario, ¿no? Esto es un punto de encuentro donde asisten las personas de origen más variado, profesionales, alumnados, personas incluso, porque, bueno, no tienen una vinculación con la universidad, es abierto. Elección de los temas, pues, lógicamente, es temas que preocupan y temas que ocupan a la sociedad. No hay un sistema tasado de temas, sino una propuesta de trabajar en temas que interesen y sobre los que se pueda. No ver a la mujer solo como víctima de una guerra, sino también como hacedora de paz, es un mensaje que yo creo que nos ha calado a todas las que hemos estado participando en las jornadas de una manera u otra. ¿Cómo se consigue, precisamente, potenciar el papel de la mujer como hacedora de paz? Y ya no solo eso, sino erradicar el problema que tenemos de la violencia contra la mujer de conflictos. Voy a dar, en mi opinión, no tengo la solución y la varita mágica. Desde el momento en el que eliminemos este prototipo, esta estructura patriarcal, donde los hombres hacen la guerra y también hacen la paz. Las mujeres tienen que intervenir en los procesos de paz. ¿Por qué? Porque son protagonistas. Entonces, es avanzar hacia eliminar esta sociedad patriarcal. Y, en definitiva, conseguir esa igualdad, cambio de mentalidades, cambio de actuaciones y cambio incluso de la justicia.